La propuesta que nosotros tenemos en lo que es de tango es trabajar con el tango coreográfico que es una oportunidad muy linda que le estamos dando a la gente grande porque es el único ballet de tango de adultos mayores que realmente trabaja el tango coreográfico. Con todo lo que eso implica, porque lo que ustedes hoy pudieron ver es un trabajo donde se aborda no solo la parte corpórea de retener y aprenderse desde cero toda una coreografía sino también acoplarlo con la música y el trabajo con un otro que implica vincularse, relacionarse y coordinar todo eso y a la vez con otro grupo de parejas, o sea tiene un nivel de trabajo muy arduo esto no es el primer año que lo venimos trabajando, hace ya más o menos unos 4 o 5 años que venimos con esta propuesta y todos los años vamos agregando como una coreografía nueva. Eso es lo que pudimos ver en el taller de tango. En el caso de folclore, ahí sí estoy trabajando yo solita, la propuesta en el marco de estos maravillosos 40 años que estamos celebrando de democracia, me pareció súper interesante poder traer una danza tan nuestra y que tanto representa nuestro país como un pericón nacional. Así que ahí estuve desafiando a mis alumnos con eso. Más que nadie son los adultos mayores los que nos pueden transmitir un mensaje de sostener la democracia, de valorar obviamente todos los derechos que este sistema político, este sistema de gobierno nos trae y se utiliza el arte como un medio de expresión. Sin lugar a dudas, ellos están súper embanderados no sólo con la democracia sino con las oportunidades que tienen gracias a la universidad pública. El PEAM no existiría si no fuera por nuestra maravillosa universidad. Yo no estaría trabajando, yo no sería profesora que ejerzo en los secundarios gracias a esta universidad. Y la posibilidad de elegir, de votar y de expresarnos a través del arte, me parece que es una de las posibilidades más hermosas que tenemos. Por suerte nací en un país libre y es un regalo maravilloso, así que eso hay que defenderlo y agradecerlo.